Arrancan los competidores La partida es algo mala para el 4 Crown of Honor Le dan lo suyo y se queda en los últimos lugares Salta rápidamente por la parte interna Grand Runner a tratar de buscar la punta Junto a él aparece Fortify Vienen a pelear los dos en el primer lugar En el tercero se viene acomodando por el centro Mystery Moon, en el cuarto aparece el Tordillo El Empermuta Camille Al quinto busca fuera inmediatamente Lionel Reyes con Emperor Koss Está allí bien ubicado, mientras que en los últimos lugares Viene apareciendo Crown of Honor Junto al número 7, domina Grand Runner Ataca Mutacamil por segunda línea Y viene a presionarlo en 23-12 El parcial para los primeros 400 metros En el tercero Fortify En el cuarto Mystery Moon, al quinto por la baranda Mejora bastante Emperor Koss, que pasó al cuarto lugar En el penúltimo queda Crown of Honor Mientras que Cape Hage está en la última colocación Grand Runner está en punta Trae ventaja de cuerpo y medio Mutacamil está en el segundo En el tercero mejora Mystery Moon por la parte externa En el cuarto tratando de buscar un pase por dentro Emperor Koss en 46-1 El parcial para la media milla Grand Runner está adelante Ataca Mystery Moon por la parte externa En el tercero la expectativa Emperor Koss Que trata de buscar un pase por segunda línea En el cuarto viene apareciendo el Empermuta Camille, los demás vienen bastante lejos Dominando Grand Runner, pero ataca Emperor Koss por el centro en 1-11 Para los 6 furrones cuando ingresan ya A la recta final de Goffrin para Grand Runner se defiende en punta Emperor Koss por la parte externa Contra el puntero Emperor Koss por el centro Desplaza, se va a la punta Se resiste Grand Runner por la parte interna Pero ha pasado a liquidar a Emperor Koss con Lionel Reyes Ganó Emperor Koss número 3 Segundo Grand Runner Tercero Mystery Moon Cuarto Mutacamil Quinto para Grand Honor Después Capy Hedge Último para Fortify